Muchas gracias, señor presidente. Hace dos domingos, días después que ustedes cerraran la radio y la televisión valenciana, Pau, un niño de sueca, se manifestó con sus padres. Llevaba esta humilde pancarta. Ahora, que heu tancado Canal 9, tendréis dinero para pagarnos la dependencia. Traduzco, ahora que habéis cerrado Canal 9, tendréis dinero para pagarnos la dependencia. Porque de eso se trataba, ¿no? Ahora, el PP valenciano ha cerrado la radio y la televisión valenciana diciendo que tenía que priorizar, que necesitaba los recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y con esta patética excusa, con esta nueva mentira, pusieron el candado a la radio y la televisión valencianas. Pau es un niño de cinco años, alegre y cariñoso, que nació con parálisis cerebral. Pau, como muchos otros niños y niñas, como muchos dependientes, necesita material ortopédico, sesiones de fisioterapia, medicamentos y otras prestaciones que ustedes no subvencionan al 100%. A Pau le han recortado la dependencia a la mitad. Le deben muchos atrasos y los pagos nunca acaban de llegar. Por eso se manifestó en Valencia, para reivindicar el fin de los recortes y los impagos de la dependencia. Por eso me produce rabia y vergüenza la desfachatez del presidente Fabra cuando dice y declara delante de una manifestación de trabajadores de la radio y de la televisión que dice que me importan los que sufren, no los que gritan. Indignación, náusea, hastío, son palabras y sentimientos que me vienen a la boca cuando sabemos que pagaban 117 millones libres de impuestos a Berni Eccleston por el círculo de la Fórmula 1, mientras dejaban de pagar la dependencia a Pau. Que, por cierto, es alumno de una escuela pública de Sueca, el Colegio Carrasquer, con barracones y que lleva más de 20 años esperando unas obras que el PP ha prometido muchas veces. Esperamos que esta vez vaya de verdad. Esperemos que ahora también tengan dinero para acabar de construir los colegios que han prometido tantas veces. Señores del PP, ustedes que desde hace tres décadas se envuelven en la bandera de la Valencianía, ustedes que eran los máximos defensores de los valencianos, ustedes que eran los campeones de lo nuestro, echan el cerrojo a uno de los principales símbolos de nuestro autogobierno, a uno de los instrumentos que más ha contribuido a vertebrarnos como pueblo. Con su cierre, ustedes silencian las fallas, los fogueres, los gallates, los moros y cristians, la pilota valenciana, el horaje, la alquería blanca y los dibujos animados. Pero, por encima de todo, amordazan nuestra lengua, nos la roban, nos despojan y nos expolian del valencián. Y digo nos porque la radio y la televisión valenciana es nuestra. Es nuestra porque es de todas y de todos. Y después de apropiársela, de manosearla, de manipularla, después de haberla convertido en una marioneta al servicio del Partido Popular, la cierran sin dar un solo motivo convincente, sin haberse sentado a negociar seriamente con los trabajadores, sin atender a los números que les entregó Compromís, un documento técnico que recoge datos, números y cifras que avalan la viabilidad económica de la radio y la televisión valenciana, un texto que recoge que cerrar la radio y la televisión valenciana es más caro que mantenerla. A cabo, señoras y señoras del PP valenciano, ustedes se están convirtiendo en los sepultureros de la autonomía valenciana, en una plaga para los intereses de los valencianos y las valencianas. Ustedes han cerrado con candado la radio y la televisión valenciana, como quieren cerrar la boca de los niños del Colegio Público Taquícraf, Martí de Xativa, por solamente gritar «Volemkanan Mau». Desde Compromís Eco nos comprometemos a reabrir el candado de la radio y la televisión valenciana, con la llave de la libertad y el respeto al autogobierno de todos los valencianos. Radio y Televisión Valenciana tornará, clar que tornará. Muchas gracias.